Hello, childlings. ¿Cómo están? Bienvenidos un jueves más a este canal. Si no te has suscrito, está de más decirte que es muy sencillo, no te quita ni tres segundos. Tienes que darle suscribirte, campanita y así recibirás una notificación cuando yo suba un video nuevo. Hoy es un reto de maquillaje. No para mí de maquillaje, sino para alguien que ya le enseñé a maquillarse. Pero es bien difícil maquillar a otro personaje. El reto es para Angelina. Angelina va a tener que maquillar a mí. Va a tener que estrenar una paleta que les enseñé, que no saben cómo pigmentar. Siempre he querido hacerme un look como multicolor. No lo haré yo, lo hará ella. Así que vamos a empezar. Angelina, ¿estás preparada para maquillarme? No, pues no tanto, pero te voy a intentar. Ya te lo expliqué a ti cuando te enseñé. Sí, pero si me olvida. Creo que así se me va a complicar. No, no se te va a complicar. De por sí, bueno, a ver, maquillar a alguien más es difícil, pero pues es un reto divertido. No es como que necesite que me maquilles y me vaya a una alfombra roja. ¿Qué más quisiera? No voy a ir a ningún lado porque estamos aquí en la casa encerrada. Así que no te preocupes, me lavo la cara y listo. La cosa es que practiques y vamos a empezar. Yo ya me preparé la cara, ya me puse mi hidratante, todo para que ya la tengas lista, para que la base te quede increíble. Ahora sí, es un reto difícil para mí. Está divertido, hombre, tú dale. Es más, es un reto más difícil para mí. Sí, este, la maquillada que me vaya a mandar a cocinar unos hoteles. Ay, no, pues maquillada, tú sabes muy bien en la cocina. Esto sí es un reto. Yo te voy a dar una foto de referencia y tú la vas a seguir, ¿ok? No te pongas nerviosa porque yo te voy a decir el paso a paso. Te voy a decir, sigue esto, pero no te voy a decir qué usar. Tú vas a tener que escoger el pincel y escoger lo que tú creas que es. Órale, vamos a empezar. Primer paso, me tienes que poner algo como para desaparecerme los poritos, los hoyitos que tenemos como abiertos y se me ve un cutis más sedoso. Entonces, ¿cuál sería? Eso sí me lo ponen, eso es medio difícil. Por eso, pero fíjate, ahí hay muy poquitas cosas, no está tan difícil. Sí, sí, es muy difícil. A ver, ¿es algo para poros? A ver, ¿será? A ver, ¿por qué crees que se hace? Que por, de ese poro. Sí, exacto. Sí, ya me lave las manos. Bueno, tú dale. Donde veas poros abiertos, que por lo general es como, a ver, ve bien, donde me veas como abiertín, ahí se pone. Aquí veo yo, aquí. Ah, muy bien. Ahora, ¿qué sigue? ¿Pero y qué me lo vas a dejar así? Pues se viento así. Sí. Ay, sé que se le ponía con algo. Ok, ahora la base. ¿La base cuál es, Angelina? Esa ya sabe, yo te he enseñado. Sí, puede ser. Ahora, esas son las bases, si quieres, pruébame el tono, sabe cuál me queda más ahorita. Pues yo creo que el color como más, este, no el más claro, sino el más oscurito, este, es más oscurito. Ok. Que este es más claro. Escogió, Angelina, la MAC Mineralize, Moisturizing con 15 de protección, la NC15, vamos a ver qué tal me queda. Y escoge una brocha. Esta, a ver, sí. Dale, tú dale. Ahora. Ponme los guíes con el dedo y ya luego lo haces con la brocha. Tú échale. ¿Pero tienes un chiste o no? ¿Se mueve? Para acá, poco. Ah, sí, ¿se abraza? Ahí está. Pues a ver si queda bien, porque yo estas cositas no sé mucho. Me agarra pincelazos. Es que a mí sí me da preocupación esta que no sé. Pero vas a ver que así no se te van a olvidar los pasos ahora. No, esperemos que no. Es que esto me pone la mierda. Bueno, pues está divertido, ¿no? Pues sí, pero ahora sí me la puse en chile. Sí. Como que no lo pega bien. ¿Cómo que no lo pega bien? Como que siente que queda como rayado. Ah, entonces te va otro tip. Tienes que darle circulitos. Un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte y circulitos. Sí, ya se está desapareciendo la raíz. Está como cuando va a arruinar, queda bien. Ahora sigue el contouring, o sea, contornear la cara con uno más claro que este. O sea, tienes que encontrar algo que esté dos tonos más claro que esto y bastante más oscuro para hacer, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que yo te dije para perfilar la cara? Tendrías que agarrar uno oscuro y uno más claro. Entonces. Ah, sí, está más oscuro. Está un poquito más oscuro, ¿verdad? Sí, a ver estos. Ah, creo que sí, están un poco mejor. A ver, pruébale. Y tu referencia va a ser esta foto. Ahora ya agarró la esponjita, la Beauty Blender. Y bien que la humedece, porque siempre me ves que lo hago, así que bien que sabes. Sí, ya más o menos es así, pero además necesito tomar más clases y vamos a hacer un corazón. A ver. Ándale, un corazón. A ver, échale. A ver, échale. Que el corazón te quedó chueco ahí. Ok, tú dale. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Que ya le eché todo aquí en las cejas. Creo que no va ahí. Ah, no, en las cejas no va, pero se puede limpiar al rato con un Q-tip. Ah, ya. Siento que no va bien, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué? Porque era más en la orilla, ¿no? Sí. No, pecho de la orilla, creo que no sé. ¿Qué? ¿No te gusta el tono? No, el tono como que no va, sí me preocupa. Sí, no, sí de ningún lado. Voy a poner un tache después de que me dio clases. Pues entonces habría que practicar más. Pero cuando la maquillen mejor voy a estar ahí a su lado, el maquillista, para que ya me ponga práctica y yo hago los eventos. Lule, te van a bajar la chamba. A ver si quedó bien, porque creo que le falta algo, ¿no? Pues lo único que siento es que aquí tienes que, aquí está muy disparejo, vas a tener que unificar un poquito aquí, para que no se vea el cambio de color. Bueno, ahora es el turno de sellar con nuestro polvo suelto. Ese está muy fácil porque solo, bueno, ahorita te voy a decir porque lo vas a encontrar rápido. Es un polvo suelto, ¿cómo te parece que sea? Este. Pues sí. Sí. Solo te puse uno, así que lo encontraste muy fácil. Entonces, bueno, hay que, tú échale con singular alegría. Y tienes que escoger una brocha ancha, suavecita. Es que yo, es que yo la verdad es que le dejo el plastiquito porque si no luego se me sale mucho. Esta, polata. No sé, a ver, enséñale tú. Eso va a ir en toda la cara. ¿Cuál se te ocurre que sea? El pelata. Esta. A ver. Esa sí. Ah, no, lo hice mal. ¿Por qué? Ya le ensucié. No importa. Sí importa. No, es que ya me acordé que se sacó de primera y no me acordaba. Y además, sí, eso es para matificar un poquito. Estás viendo cómo no brilla tanto. O sea, eso como que sella el maquillaje. Es decir, más fácil, señora. Este suena como los que uso yo. Ahora sigue. Hacer un contorno, pero con sombra. O sea, lo que hiciste de perfilar, pero con blush, por así decirlo. El rubor. ¿Cuál sería el rubor? Este. Así. Pues para mí este. Ok. Está más, más, este, más clarito. Perfecto. Yo estoy como. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Como que me gusta este. Pues sí, te gusta ese, ponme ese. ¿Cómo ves ese color? Bonito. Bueno, a verlo. Pongo este a ver si. El que tú quieras. Ahora del otro lado. Sí. Sí. A menos que de un lado quieras que vaya de rosa y del otro lado vaya de café. ¿Cómo vas? Muy bien, mira. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer, ¿qué prefieres hacer? ¿Las sombras o las cejas? Las cejas, porque si usted le pasa todo el maquillaje. Órale, las cejas. Necesitamos un cepillito para cejas, también está fácil porque nada más hay, por ahí uno perdido. El cepillito y luego tiene que decir algo para cejas. Sí. Pues hay varios, pero el que te diga bro, ese es para cejas. ¿No? ¿Eh? Sí. Ahora tú puedes pintarme las cejas. Puede ser, ese escogiste el lápiz. Podría también ser con un pincel de cejas y sombras. ¿Te acuerdas que yo así te las maquillé? Sí. Pero es más fácil con lápiz. Y con eso, pues, lo vas a peinar un poquito. ¿Qué sientes? No sientes que con un pincel. No siento. No, sí sienta que lo estoy haciendo mal. Esa me fue de la ballera como la hago. Ahorita te traigo un clínex. La calle sí es lo más difícil. Sí quedó bien, pero me salí del arroyo. Está entretenido, es muy laborioso esto. Lo entretiene, ¿no? Es como terapéutico. Me quedó bien puñadito por acá, pero acá se me salió la raya aquí. Te paso un clínex. Vamos a lo más difícil, que son las sombras. El resto es bastante fuerte. Quisiera que me hicieras algo así, Ángelina, como esta referencia de foto. Como dijo la canción, ahora sí me la pones difícil, sombras nada más. Sí, aquí están algunos pinceles. Bueno, ni yo me he animado a hacer este look, así que si lo logras, Ángelina. ¿Qué? Es que me preocupa. El rosa este no pasa. No, ¿qué sigue del naranja? Digo, ¿qué sigue del amarillo? El naranja dulce. Ahora el naranja dulce. Échale. Ahora, ¿qué color sigue? Gastan más pinceles por si necesitas, ¿eh? A ver, ya puedes agarrar otro. Ya, ya puedes agarrar otro. Aquí está tu referencia, yo te la detengo. ¿Cómo sientes esas sombras? Bien, bonitas, pero... O sea, sí maquilla rápido, pinta rápido. Sí, pinta rápido, pero creo que queda mal. No, este... Es que no se hace el acabado. Y un tip, siempre que agarres sombra, tienes que sacudirlo así como hiciste hace rato con la tablita para que se quite el exceso y no te caiga aquí en la cara. Sí, me quedó bien, pero como que no lo hice mal. ¿Por qué? Porque me quedaron uno arriba y otro abajo. Ah, emparejalo, no importa. Ahora sí, vuelve a agarrar el que habías agarrado y empareja lo que tú quieras. Bueno, así teniendo varias brechas, como que sí se soluciona algo. Sí. Ahora sigue el delineador de abajo. Este, azul. A ver, ¿cuál vas a escoger? Son dos azules. ¿Esos dos? Sí. Muy bien. ¿Quieres que pinte más? Sí. Entonces, si quieres que pinte más, vamos a poner un poquito de este. Es un Daily Brush Cleaner, que este es de él. Entonces, lo hacemos así, lo limpiamos tantito y listo. Está listo para usarse y ya no tienes el color anterior. Y ahora, bueno, sigue el delineador. Ya casi vamos a terminar. Aquí hay un delineador negro. El de la referencia es como azul marino, pero no tengo. Tengo o plumón o lápiz, ¿qué prefieres? Lápiz. Lápiz es este. Me recuerda, tú ves que crees que me ha quedado viendo así. Ahí va, ahí va. ¿Qué? Sí. Sí, mira cómo es. No me fui checo. No, hombre, yo lo veo bien. Tú dale. Me fue muy mal. ¿Te fue muy mal? Sí. Como que este fue mejor que este. Bueno, lo puedo hacer. A ver, vale. Maquilla encima. No, me salió muy mal. Pues ya, ni modo. Vamos a seguirle. Yo digo que te quedó bien. A mí, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a te dar un retoque. Ah, un retoque. Muy bien. Ay, qué bien, maquilla ese azul. Sí, azul. Está bonito. Está muy bonito. Sí, bonito. ¿Cómo lo ves? ¿Bien? Bien. Perfecto. Nos faltan pestañas y nos falta la boca. Las pestañas para que abastan el ojo. Ok, tenemos esta. Ay, miren. Yo no sé que eran las simples. A ver, ¿cuál te la tengo? Estas. Ok. Y solo tengo un pegamento que puedes escoger ahí. Solo tengo un pegamento. Exacto. Sí. La miedo es que lo vaya a romper. No, no se rompe. Lo que es con cuidado para que no se deformen, porque luego si no te va a costar más trabajo enderezarlo. A ver, y tú ponle pegamento en lo que yo te quito esta. Y échale bien como en las orillas para que no se levante. Y el tip que te voy a dar, porque las pestañas es difícil, tienes que agarrarla del centro y primero pegar el centro de la pestaña y luego ya pegas lo demás. O sea, primero le mides que no se te salga de un lado o del otro. Creo que no quedó bien eso. A ver. Sí quedó bien. Yo lo veo bien. Es que entonces yo me la puso difícil. No, pues la pusiste muy rápido. Lo más pegado a la pestaña que pueda. Y centrada. Entonces ya no se ve mal. Ya quedó. ¿Cómo la ves? Bien. ¿Cómo viste si las pestañas? Bien, pero casi ni se ven. Las perdimos. Las perdimos, ¿verdad? Porque las sombras son muy fuertes. ¿Quieres escoger algunas de estas dos? Yo creo que estas. Padrísimo. ¿Estás orgullosa de tu obra? Me voy a comprar unas naltianguis que si se ve bien. Yo te compro. Yo te ayudo. Ok. Nos falta el último toque. La boca. Una boca bicolor que no está fácil, pero vean, ahí vamos. ¿Qué rosa te late más? ¿Cuál te late más? Creo que esta. Ok. Esa creo que voy a poner en práctica el libro. ¿Cuál libro? Pues de pintar para que salga la raya completa. Pues arriba va a ser rosa y abajo naranja. No tengo un delineador naranja, pero puedo ofrecerte. Está muy rojo, ¿no? Sí. Bueno, sí está naranja. Ya. ¿Ya? ¿Ya estoy lista? Ya. ¿Cómo que faltaría? Pues con un toque de otro para que se vea bien. ¿Cuál quieres? De naranja. Bueno, sí, se compro. ¿Este? ¿Cómo lo ves, Angelina? A ver, veme. Bien. Quedó bien. Quedó muy bien, ¿no? Sí. ¿Qué sientes? Pues que no es tan difícil, pero es la práctica. Yo creo que si la practico más, yo creo que me va a quedar mejor. Pero sí me sorprendió que sí, sí quedó bien. Pues ahí está el look que tú creaste, Angelina, veme. Sí, quedó padre. ¿Puedes creer que tú lo hiciste? No, no puedo creerlo. Yo no te ayudé. O sea, yo nada más te di las opciones que teníamos en la mesa y te fui orientando un poquito, pero para que veas que no está tan difícil. Sí, sí quedó bonita. Muy, me dejaste muy bonita. Muy bien, Angelina. Bueno, pues creo que reto superado. Vamos a seguir buscando looks. Yo feliz que tú pruebes en mí. Yo feliz, veme. Sí, quedó bien. Así que bueno, déjenos aquí abajo sus comentarios. Vamos a leerlos. ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo hizo Angelina? Déjenos sus comentarios acá abajo. Nosotros ya nos vamos. Angelina, despide de tus Angelina Lovers. Adiós, que les vaya bien, que pasen feliz día. Muy bien. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina